Es poca vergüenza, es la tercera parte Y seguimos rapping, yo escupiendo todo entre piernas Eso es la basura, tu rap real lo ato con Agnes a mi cintura Me escupo en la cara, me suplica cúpula Me lo follo como un lobo rollo Drácula Italian Capua no es una fábula, la zorra y las uvas Turulas con bubas, turulo con Roberto Escupimos como llamas y no tenemos altura No busques guerra en la street camorra Van a besar la lona los raperos con distra de zorra El mancuso puso cuatro patas a tu perra Y le abrió la boca para que el cheque se corra Chigretón me representa más que tu rap Porque tu vida es de chichote, esto es underground Like penicilina en el museo chicote Me vais a comer todos el cibote Yo, todos menos yo, cheque El manco no es homo, el asesino de raperos de cromo A las periquitas echo el grumo en el lobo Y tu geovacalza shuriken shikimono Represento street camorra 13 A tu vieja invito una uña aunque no lo merece Le gusta comerme el muñeco Soy rapero blanco con návola y con goleño Ya no quedan chichos en mi barrio Que hablen mal de Chigretón Están todos muertos en el hoyo Tu novia lamiendo los cojones de Dekuka y Megishon Todo eso mientras me la follo Flying like a panther Con hierba hash y mescalina Creeping like heysen ver metido en la cocina Critters me saco de encima hostias Raperos with bujat ensangrentado Cuando mancuso llama a los soldiers Funga tags back strike out a la casa del crack Chigretón banda manda cdc inmortales gang Gafas de sol habano y trencidas en zig-zag Spax la cara de tu pandilla like ping-pong Si pinón pegan BMX por el vecindario Interior retirantes Drivers en los radios Los projects son míos Face like doctor nefario Extramonio dealer Lo sabe todo el barrio Yo kinderguero de tu barrio De tu casa calvin chef manero Yo más old school que la masa No sabéis dónde meteros El cabrón os arrasa Os jodéis Os desfiguro la face No necesito motivos Mejor que me esquivéis Os cocino vivos Del chefo no os fiéis Me la suda donde estéis Faguet Paso de vuestros ok Yo soy manero No os equivoquéis Si no me estricas morra Es otro level vamos puestos Como el hermano de Emilio Estevez Esta vez traigo el arnés De la lujuria de Seven Te pongo la cara roja Te la apoyo con el mes Cuando pienses hacer hardcore Te sacamos tres cabezas de ventaja La tuya, la de tu DJ Y la de las pajas Street Camorra Yo street camorra Tengo la picha pa' callar a tu chat Y la cotorra Tú solo una gorra Soy meji Barbosa en el beat Y en tu concha Somos reales aún Snifando loncha La bala fría punchline Fuman puchinelli Me acusan de empujar Teams como arkeli Ina morgue Ina nicho Que la suelten all Que viene conmigo de perico Yo street camorra Trece bandams en tu face de guarra Triple high kick en tu moflete Ese es mi alias Pandilleras echan mano del timón holandés Monstacock es mi problema Triple XL Chichote Chigretón family es la pose Tu posas like Miguel Bosé El tonto de la clase Te enculan Disfrutas Gesticulas Como Luis de Funes Rest in peace Mejijón de Zugues RAP 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 RAP